Bueno, lo habíamos anticipado, mañana una muestra muy interesante que se va a desarrollar aquí en nuestra ciudad y para eso en el living estamos con Claudia Casco, quien es secretaria de organización, Miriam Iglesias, vicepresidente del PJ, tenemos a Mónica Pérez de la Secretaría de la Mujer y Marta Testa de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntenme acerca de esta muestra muy interesante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por recibirnos a este conjunto de secretarias y también, bueno, al rol que yo eventualmente ejerzo en el PJ porque creo que es importante rescatar el trabajo fundamentalmente de Marta Testa y Mónica Pérez al frente de las Secretarías de la Mujer y de Derechos Humanos como están y también de Claudia que lleva bajo su responsabilidad, organizarnos a todo el secretariado y demás cotidianamente que no es menor llevar adelante esas actividades. Todas mujeres muy empoderadas con mucha actitud. Muy empoderadas como, digamos, será la muestra que precisamente ese es el concepto, el empoderamiento, que va a atravesar toda la muestra que mañana vamos a inaugurar a las 18 horas en el Partido Justicialista, vinculado, bueno, a la conmemoración del 66 años de partida, hace 66 años, que Vita nos dejó. Y como siempre, en el 26 hay actividades dentro de lo que es la organización del busto, hay también la inauguración de una unidad básica y nosotros desde el PJ hemos aportado a través del esfuerzo de las compañeras esta actividad. Actividad que va a tratar de mostrar la vida a través de distintas temáticas, digamos, es una muestra temática pero también cronológica de la corta vida que tuvo Vita pero tan importante. Corta y que además hoy uno la ve a la distancia y cuántas barreras tuvo que sortear desde, digo, el señalamiento por ser actriz, que en ese momento era mal visto, casarse con un militar... Ser una hija natural no reconocida de la segunda familia, porque también esas cosas que hoy en esta sociedad son más sencillas y se pueden transitar desde otro lugar, digo, hoy en el movimiento feminista que hoy nos atraviesa, por fin, ¿no?, que las mujeres podemos discutir nuestros derechos, porque siempre era como que estaban, que los discutían los varones, las cosas que nos hacían falta o los que nos teníamos que empoderar y hoy somos las mujeres las que ponemos ese lugar. Y Evita, hace tantos años atrás, ella transitó todo eso, los niños, la justicia social, el trabajo de las mujeres, el reconocimiento de la identidad... Nuestros derechos políticos. Exacto. Podemos elegir y ser elegidas gracias al voto femenino. Primero, como decíamos, soportar el señalamiento, el juzgamiento, hasta de las mismas mujeres, ¿no? La muestra se llama, si ella pudo, nosotras también. Evita, si ella pudo, nosotras también. Y ya que estoy hablando voy a agradecer a la diputada Álvarez Rodríguez, Cristina Álvarez Rodríguez, y a su secretaria Andrea Valetto, que gracias a la acción podemos traer la muestra acá a Tandil, que nos parece una gloria total que esté esto acá. Bueno, bueno. ¿De cuándo...? Sí. Perdón. Lo más orgulloso que nos sentimos dentro del peronismo es que Evita, que era tan joven, participó de un proyecto en sus tres banderas, ¿no?, de soberania política, independencia económica y justicia social, y participa de ese proyecto con el general Perón, que fue revolucionario, y sigue siéndolo, el peronismo es revolucionario, y que es tal la importancia que tuvo acompañando o trabajando en conjunto con el general, traspasó las fronteras de la Argentina, y es conocida por el mundo. Para nosotros como militantes, ¿cierto, Martita? Sí. Que de alguna manera ella vino a poner voz en donde no había voz. Ahora digo, ¿cuánto tardó de aquella época? ¿Cuánto tardó en llegar a las raíces, a las personas comunes? Porque esta cosa de no aceptación de la mujer, del voto... Claro, no te olvides que hubo un golpe militar y durante 18 años el peronismo fue proscripto, entonces no se lo podía nombrar ni a ella, ni a él, ni sus obras, porque pararon de seguir haciendo desde hospitales hasta casas, o sea, yo me acuerdo que me eduqué en la escuela sin que pudiéramos hablar de ellos. Esta muestra que... ¿cuántos banners tiene? 23. 23. 23 vanas. 23 vanas. ¿Qué es la copilación de fotos de diferentes momentos? Sí, está básicamente tomado también del Museo Evita y, digamos, va abarcando determinadas temáticas, la justicia social, la mujer, el niño, la justicia social, que también tenemos que decir que en el marco de lo que va a ser la muestra vamos a tener una conferencia de la compañera doctora Margarita Esgró, que va a hablar precisamente de Eva Perón y la justicia social, en el marco de lo que es esta muestra que va a durar una semana, más o menos, hasta el 4 de agosto. Qué bueno, queda para visitar. De más está decir que la entrada es libre y gratuita. Esperemos que la gente se acerque, todo, porque no es una reunión de mujeres, es para todo el público. Bueno, eso vale aclararlo también, porque con estos movimientos a veces muchos hombres sienten que se quedan afuera y yo creo que hay que incluirlos en todo esto, ¿no? De todas maneras, el PJ siempre fue de hombres y mujeres. Sí, la militancia de nosotros siempre fue a la par. Inclusive, en esta construcción que tenemos hoy, desde el espacio de género, las mujeres y del feminismo, nosotras las compañeras peronistas decimos que tenemos que construir un feminismo popular y el feminismo popular se construye con los hombres también. Tienen que participar de todas las actividades. Porque a veces hay un feminismo más radicalizado que... Bueno, nada, hemos visto. De todas maneras, la vida de Evita cobra una vigencia enorme en este momento, en donde realmente las mujeres seguimos peleando por derechos hace bastante tiempo. El peronismo está abierto a escuchar a los nuevos colectivos de mujeres, a resignificar incluso toda su propia historia. Y si nosotros miramos el camino de Evita, vamos a estar mirando, digamos, que todos los temas que hoy estamos abordando, Evita los abordó y dio pelea oportunamente. Claro, por eso digo, cuántas barreras rompió en tan corta edad que lamentablemente... Y poco a tiempo. ...esa enfermedad que no pudo superar se la llevó. Pero dejó un legado enorme que tenemos que, digamos, recogerlo todo el tiempo. Los militantes políticos en general, porque Evita trascendió, creo ya, las barreras del peronismo. Es un gran ejemplo para las mujeres, para aquellas mujeres que hoy están en su casa, que están solas, que tienen problemas realmente muy importantes, que, bueno, todos los días lo estamos viendo. Para nosotros, los militantes, ha sido la posibilidad de aprender de ellas, que hay que poner voz a todos los que no tienen voz. Los niños, los ancianos, las mujeres, bueno, hay que darles paso a través de la militancia política que nosotros llevamos adelante, que tengan voz. Y esa es la lucha. Chicas, vamos a recordar la invitación. Es el miércoles a partir de la... Mañana. Mañana. A partir de las 18 y 30, en el Partido Justicialista, Pinto 879. La actividad la organizamos las secretarias y la compañera vicepresidenta, pero se abierta a hombres y mujeres, a la familia. Inclusive lo vamos a esperar con un mate el que quiera, un café, unas tortas, para compartir. Así que, bueno, como hace frío, también hay que recibirlo con algo. Está bien, está bien. Es un mimito también. Exactamente. Y nos va a disertar, como dijo acá Miriam, la doctora Margarita Esgro, que es una compañera. Es compañera. Es compañera de Evita. Y también les recordamos nuevamente, como dijo Miriam, que el día jueves a las 20.15, en el busto de Evita, vamos a recordar el momento de su fallecimiento, y 20.30 se inaugura una básica de unidad ciudadana y del espacio de los compañeros en Juramento y Cheverrile. Así que también invitamos a todos los compañeros del barrio y esto es parte de toda la actividad de la Semana de Evita. Chicas, muchas gracias. Como homenaje a Miriam, perdón, Cecilia, es cortito, una poesía que le hicieron a Evita, Castiñeira de Dios. Mirá, tiene cuatro líneas. José María Castiñeira de Dios, yo he de volver como el día para que el amor no muera, con Perón en mi bandera, con el pueblo en mi alegría. ¿Qué pasó en la tierra mía, desgarrada de aflicciones? ¿Por qué están las ilusiones quebradas de mis hermanos? Cuando se junten sus manos, volveré y seré millones. Qué lindo. Muchas gracias, chicas, para cerrar esta casa. Gracias a vos. Muy lindo. Gracias, Cecilia. Te invitamos. Gracias, chicas. Nosotros ahora vamos a compartir...